Este sábado, Meche trae algo entre manos. Pero espero que lo que le voy a decir quede entre nosotros dos. Y eso no le gustará nada a José Julián. Eso no puede ser. Ella está mintiendo, está equivocada, Julio. Desafortunadamente no es así, José Julián. Además, la Kiki se está muy solicitada. ¿Quieres ser mi novia? ¿Con cuál de los dos se quedará? ¿Te quieres casar conmigo, corazón? En el Maratón de Salomé. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.